La hermosa actriz Géraldine Bazán impactó este día a sus fieles seguidores tras una celebración que le realizaron dos galanes de la empresa Televisa y cuyo video causó completo furor en las redes sociales. Una grabación del programa Intrusos dio muestra de la celebración de cumpleaños que le prepararon a Géraldine Bazán, un evento en que el elenco del programa Nosotros los Guapos le regaló un pastel y la pasó de maravilla con la actriz. En el magno festejo se contó con la honorable presencia de Adrián Uribe, Ariel Miramontes y Carmelita Salinas quienes llenaron de alegría el corazón de Géraldine Bazán al concluir la grabación de su episodio de Nosotros los Guapos. La actriz Géraldine Bazán rompió el silencio frente a las cámaras de intrusos sobre quienes la felicitaron y cómo se la pasó en su fiesta sorpresa. Géraldine Bazán explicó que por el momento se encuentra muy bien, disfrutando cada que se puede de la vida y dejándose consentir, olvidando la polémica tras el divorcio del actor Gabriel Soto. La actriz Géraldine Bazán puntualizó que festejaría el día con los amigos y saldría a cenar en familia, esto cuando le preguntaron si estaría con su novio durante su fiesta de cumpleaños. En el programa Intrusos se mencionó que Gabriel Soto no felicitó a Géraldine Bazán, mientras que el guapo actor Diego Ramundo sí lo hizo. El vídeo sobre el festejo de cumpleaños de Géraldine Bazán entre dos galanes recolectó más de 9.000 reproducciones, 126 likes y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. Géraldine Bazán se encuentra en el mejor momento de su carrera y no duda en salir adelante con total alegría. Fotografía, YouTube, arroba intrusos y Telemundo con información de intrusos anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. O